Nuevas y malas noticias para el matrimonio Alcántara. Los protagonistas de Cuéntame llevan varios días siendo el blanco de las informaciones que salen a la luz por fraude a Hacienda. Asimismo, Imanol Arias y Anaduato están dentro de la causa que investiga las empresas opacas creadas por el despacho Numaria. Unas sociedades con las que habrían dejado de pagar a la Hacienda Pública Española 1,6 millones de euros, Imanol, y unos 800.000, su esposa en la ficción de televisión española. Los actores han sido citados para declarar por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Por ello, sus cuentas y sus bienes se encuentran bloqueados, al igual que los de las personas que pudieron colaborar con los actores en la comisión del delito, como por ejemplo la hermana de Imanol Arias o el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernadeu. Un caso que ha puesto en tela de juicio a ambos intérpretes que hasta el momento han evitado hacer declaraciones al respecto. ¿Sabes que se ha publicado que el mismo testaferro de Francisco Granados es el que está usando tu...? Yo no estoy leyendo nada, pero es que la detención. Sí, pero es que menuda noticia, nada menos que el... ¿Pero tú no sabías nada de esto? No, no sabía nada. ¿No sabías nada? Entonces, ¿cómo te quedas? Pues mira, me quedo de lado. Sin embargo, en los próximos días sí que tendrán que hacerlo ante el juez.